Ricardo Montreal, coordinador de la bancada de movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el Senado de la República, dio a conocer que no se presentará la iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, esté obligada a decretar la revocación de permisos a las agencias calificadoras cuando sus evaluaciones puedan provocar inestabilidad financiera. Lo anterior, debido a que esta semana algunas calificadoras cambiaron la perspectiva crediticia como la agencia Fitch, para el caso de Petróleos Mexicanos BMX y de Estándar. En entrevista, el senador de Morena, Ricardo Montreal, dijo «No vamos a presentar la iniciativa del senador Salomón Jara sobre la revocación del permiso a las calificadoras para que se vayan de México». Montreal precisó que el día de ayer Salomón Jara aceptó no presentar la iniciativa ante el Pleno de la Cámara Alta. En este contexto, en la rueda de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que no limitarán el trabajo de las calificadoras en México pues el gobierno federal está dispuesto a estar bajo el escrutinio internacional en temas políticos y económicos. Ante múltiples reporteros, López Obrador declaró «Estamos abiertos al escrutinio internacional en lo político y lo económico». México es un país libre y no tenemos nada que esconder, estamos a favor de la transparencia. Esto de las calificadoras es su trabajo, lo respetamos, no vamos nosotros a limitar su función. Con información de El Financiero, Milenio y La Jornada Foto, Vanguardia y El Economista anímate a comentar. Comentarios Powered by Facebook Comments